Música Herongari Cuaro Michoacán, ubicado sobre la ribera del lago de Pátzcuaro, vive profundamente la noche de muertos. Sus habitantes danzan para recibir a las ánimas. Música Es la manifestación cultural de nuestra región, estamos reintegrándola para que la gente venga y la conozca. A la orilla del canal que conduce al lago de Pátzcuaro, existe un corredor que rodea 40 cabañas que ofertan platillos típicos y artesanías. A las afueras se colocan ofrendas a los muertos. Música Si al difunto este le gustaban algunas, le gustaba tomar, le ponen su tequila, si le gustaba el pan, o sea vienen, se supone que ellos vienen el día de hoy están con nosotros. En los establecimientos se vende comida típica de la zona lacustre. Tengo pozole batido, pozole de caldo, guisado de mole, guisado de carne, bistec con papas y carne apache. El canal de Herongari Cuaro tiene una extensión de 3 kilómetros que llega hasta la zona de Pátzcuaro. Les ofrecemos muestras gastronómicas, les ofrecemos lanchas, paseo en lancha, en acuemotos, kayaks, les ofrecemos una artesanía variada, como les digo, son mueble artístico en lacas. En este pueblo purépecha la celebración de la noche de muertos es una tradición que admiran miles de turistas que dan cita durante la noche de muertos. La gente aquí se porta muy bien, han sido muy cálidos y muy amables en todo. Algo que Herongari Cuaro tiene es esto, su canal, donde uno puede venir con la familia, disfrutar de un domingo, de un fin de semana. Herongari Cuaro en purépecha quiere decir lugar de espera, un sitio con gran riqueza cultural y donde se han escrito páginas importantes en la historia de Michoacán. Aquí en el municipio de Herongari Cuaro estamos motivados por rescatar las tradiciones, de poder volver a ser el centro comercial de esta región que en otro tiempo era, aquí era el centro donde se realizaba el trueque. El corredor turístico de Herongari Cuaro ofrece una amplia gama de atractivos para aquellos que visitan la zona lacustre de Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV.